Hey que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y bien tenemos la misión abre un cofre holográfico con una llave en una gasolinera para que puedan completar esta misión pues aquí estos cofres holográficos lo estaríamos encontrando en gasolineras por aquí nos estamos encontrando estos cofres holográficos a un lado de estas gasolineras pero estas llaves las estaríamos encontrando ya sea en cofres o en el suelo para poder así abrir estos cofres yo me encuentro aquí en la ubicación cruce cromado por aquí también tenemos otra gasolinera pero ustedes pueden ver aquí en el mapa una gasolinera que tengan más cerca ya que aquí estaríamos encontrando estos cofres ya estando por aquí en estos cofres pues aquí necesitamos estas llaves como les digo lo podemos encontrar en cofres o posiblemente en el suelo cualquiera de estos cofres que ustedes quieran abrir no se estaría contando esta misión ya sea que ustedes quieran un pez un subfusil un rifle con cualquiera de estos no se estaría contando esta misión y bien amigos esto sería todo espero y en verdad haberlos ayudado y si fue así te invito a que te suscribas te lo estaría agradeciendo muchísimo dale tu manita hacia arriba si te ha gustado este vídeo y deja activar la campanita de notificación nos estamos viendo en otro vídeo adiós